Si no sabes que hacerte, acá te dejo varios estilos para que puedas elegir uno, mostrárselo a tu verbero y que te lo haga. Saipart, arrasuradora y altito. Acá tenés un comprimido, arrasuradora, mediano tirando altito. Acá tenés un moicano, cerradito, mediano y con dos líneas. En este caso un degradé rasurado, alto y cargadito. Y acá tenemos el mismo estilo, degradé alto y cargadito en un cabello lacio. Este es un degradé bajito y arrasuradora bien difuminado. Este estilo está muy bueno, es un Tupper Fade arrasuradora. Y por este lado tenemos un moicano arrasuradora altito. Y acá tenés un moicano, mediano, rasurado y con dos comillas 3D. Espero que te guste alguno y que tu verbero te lo pueda hacer.